El precio del dólar se mostró a la baja un mes más. La moneda estadounidense llegó a menos de los 3.70 céntimos. ¿A qué se debe esta reducción? Pero no es que solamente sea el Perú el que está registrando una caída en el precio del dólar. Son por lo menos cuatro países en que está sucediendo eso. Y la razón fundamental por la que está sucediendo eso es la siguiente. Son decisiones que toman los inversionistas financieros extranjeros fundamentalmente que comparan cuánto ganarían si dejan su plata en Estados Unidos versus cuánto ganarían si la traen a Perú. Y resulta que de esa comparación es todavía más rentable traer plata a Perú de corto plazo porque ganarían más en términos financieros que depositarla o invertirla en Estados Unidos. Esto puede afectar positiva o negativamente en algunos precios. En otras palabras, los productos importados como el maíz y el trigo podrían bajar de precio. El trigo, el maíz y el aceite de soya que importamos fuertemente también han bajado de precio un poco porque en el mundo el trigo, el maíz y el aceite de soya están haciendo así. La tendencia del dólar es mantenerse a la baja, lo que hace nuestra moneda más estable.